¡Suscríbete al canal! Roib Motor Alquileres Cristóbal Cortijo Bodegas Regantío Viejo Quesos Pajarete ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta aquí otro día más, queridos espectadores, para llevar hasta sus casas la Feria de Villamartín. Ya nos queda cada vez menos voz, nos quedan cada vez menos fuerza, pero todavía nos quedan muchas ganas de seguir disfrutando aquí con los vecinos de Villamartín, con los muchos vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz que también estos días están pasando por aquí. Pero no se vayan, no se vayan todavía, queda mucho más en este programa, vamos a disfrutar de esta celebración, todavía nos quedan caballos, todavía nos quedan fiestas, todavía nos queda mucho, mucho y muy bueno por delante. Permítanme que lo diga así. Queremos agradecer las muestras de cariño que nos hacen en estas celebraciones cada día cuando ven a los miembros del equipo de Canal Sierra de Cádiz. Para nosotros es un placer estar cada día con vosotros. Hoy, sin más, pues no me voy a enrollar mucho, dije en un programa anterior y no lo expliqué, porque esta feria últimamente no se estaba vinculando al nombre de la Feria de San Mateo. Os lo explico. En el nacimiento de esta celebración de la Feria de Villamartín, es que ya me lo han dicho, me han dicho, oye, dijiste que lo ibas a explicar y no lo has explicado. En el nacimiento de esta celebración, la Feria de Villamartín, se trataba simplemente de las ferias y fiestas de Villamartín. Bien, hace como tres décadas se vinculó, se comenzaban a vincular las celebraciones con cuestiones religiosas y entonces, en aquella época, se optó por llamar a esto Feria de San Mateo, porque su primer día de celebración oficial, que era el 21 de septiembre, coincidía con ese día. Pero lo cierto y lo fijo es que la población nunca ha tenido una vinculación especial con este santo, razón por la que ahora se cuestiona si su nombre debería de ser el de Feria de San Mateo o no. Así que, si en un futuro tiene pinta de que podría llamarse solo como Feria y Fiestas de Villamartín, del año que sea, en este caso, 2016. Sin más, nos ponemos en marcha. Y me dejo de historias del abuelo Cebolleta, de historias históricas, valga la redundancia, y vamos a disfrutar de esta celebración. Y lo vamos a hacer, primer pase, primera parada de este día, con nuestra compañera Miriam Rodríguez, que ya tiene protagonistas. Bueno, era la caseta de La Borriquita, hemos estado viendo imágenes de este grupo, Grupo LL, Grupo de Puerto Serrano, y ahora vamos a hacer una pequeña entrevista. De aquí tenemos sus componentes, Javier, Miriam, Rubén, y este hombre, que no me ha dicho el nombre, pero me ha dicho, ¿cómo te dice? Batri. ¿De qué? ¿De qué viene? De los Batri Boy, porque yo cuando nuevo le metía que no vea el baile. Y fíjate, ¿para lo que ha quedado? ¿Para un grupo flamenquito? Para un grupo de flamenquitos, fíjate tú, de los Batri Boy al flamenquito. Hombre, pero una cosa es lo americano, que otra cosa es lo de aquí, ¿no? Que aquí se llama el flamenquito, ¿verdad? Es mío, es mío. Claro. Bueno, pues me voy a poner en medio de vosotros, ¿vale? Aquí para cogerlo a todos. Y el grupo, como ya decía, se llama LL, venís de Puerto Serrano y de... Y de Montellano. Y de Montellano. Y de Montellano. ¿De Montellano tú? Habla el artista este. Ajá. Estoy solo, con polichero, ¿eh? Pero me cuidan bien, me cuidan bien. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿La Feria de Villamartín había estado antes? ¿Qué va? Sí, pero... Tocando la primera vez. Bueno, de fiesta, tocando la primera vez. Tocando la primera vez, sí. Y esperamos que sean muchas. Efectivamente, esperemos. Bueno, en esta Feria, ¿os podemos ver aquí otro día o ya no venís más? Por ahora, no sé. A no ser que salga para mañana. Estamos tocando en fuera. El sábado. Tocamos fuera y viene también. ¿Dónde toca el viernes sábado? En dos hermanas. En boda, ya vamos a boda y demás también. Entonces, claro, imagino que lo llaman aparte de feria, boda, todo tipo de eventos. Y bueno, y por aquí os quiero... ¿Hasta en Quiero de Suegra? ¿En la Feria de Arco? ¿En la Feria de Arco? Ahí está. Claro que la Feria de Arco es la semana que viene. Entonces, os veremos por allí, ¿no? Viernes y sábado por la tarde. Viernes y sábado por la tarde. ¿En qué caseta? En la caseta... Tenemos que mirarlo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. De todas maneras, aquellas personas que vayáis a la Feria de Arco, que les recomiendo desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, pues como dice Miriam, os dais una vuelta, os paséis por todas las casetas y ya daréis con ellos. Viernes y sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿6? No da ni una, ¿eh? ¿No da ni una? Es que hermana, ¿eh? Yo soy una más mandado. Bueno, entonces voy a hablar con él de los banques tripos hoy, hombre. Me marco un paso, ¿eh? Bueno, y cuéntame, tú que eres hermana, ya como dije, tu compi. ¿Cuánto tiempo lleváis con este grupo de música? Como hemos empezado este año, en verdad. ¿Usted lleva poquito? Sí, llevamos poco, un poco. Yo hablé con ella en Navidades, montámonos cuantos temas porque nos gustaba y después dijimos... Yo aquí, pues, para nosotros, para nuestras fiestas, para las cosas y nada, ahí estamos. Está bien, que imagino que vosotros conocéis, ¿no? ¿Sois amigos ya? Sí, sí, sí. Conocemos. Pues nada, chicos, pues como ya hemos visto, la verdad es que la hacéis de maravilla, ¿eh? Soy un pedazo de grupo, la verdad. A mí, en persona, a mí la verdad me ha gustado, ¿eh? ¿Has bailado, tú bailado, eh? Yo he bailado bastante con una chica que yo no sé si era familiar vuestra. Sí, está grabado. Con esta mujer, ven para acá, ven. Que esta mujer, falta de bailar, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Rosario. Rosario ha sido mi compañera de baile. Rosario, no veas, ¿eh? Yo no sabía que bailaba así tampoco, ¿eh? Ah, entonces, tú, hoy te has sorprendido tú misma. Hoy me sorprendido yo misma. Tienes que estar dolida, ¿eh? La verdad que sí, tengo vuelta, tengo vuelta. Norma, ¿qué vas a dejar para el resto de los días sí, quizás? Yo qué sé. Esa no sabe. Vamos, te lo estás pasando bien, ¿eh? La verdad que sí, bastante bien. Ole, la Feria de Villapartín. Ole. La verdad que sí, que hay que ir a la Feria de la Sierra, hombre. Que es que las Feria de la Sierra son maravillosas. Ole, ole, este grupo. La verdad que sí, ¿eh? Que este grupo es un grupo fantástico, que ellos lo valen, ¿eh? Ah, mira, ya se ha acordado. Las tres caídas, las tres caídas. En Arco, en la caseta de las tres caídas, viernes y sábado, a partir de las seis, ¿no? Correcto. Muy bien, pues tienes que ir a verlos, ¿eh? Porque la verdad que este grupo promete. No faltarme, no faltarme nadie. Que luego, eh... Bueno, ni tú, ¿eh? No, no, yo tengo que ir. Tenemos un tesoro de cantante que más de un grupo lo quisiera. Ole. Ahora nos duele mucho. ¿Cómo te quieres, eh, Miriam? ¿Cómo te quieres? ¿Peloteo? ¿Peloteo? Yo creo que sí. No, no, no. No, creo. Y me voy, ya se cante en grupo, entonces, pues. Eso es verdad. Como se os vaya la jocita de la corona, ¿qué va a hacer de ustedes? Bueno, a este me lo veo invitándolo para que estribuy, pero al resto no lo sé. No lo sé. Ya fácilmente bailando, ¿verdad, eh? Bueno, pues chicos, muchas gracias y mucha suerte en vuestra carrera musical. Y os veremos en Alcon, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, 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 allí nos vemos. Allí nos veremos. Y nosotros vamos a seguir repasando esta feria de Villamartín a ver qué es lo que nos encontramos. Pues ahí estaba Miriam con el grupo Flamenco Lerele. Ahora vamos a continuar en nuestro paseo por la feria de Villamartín. Y tenemos a nuestro compañero José Antonio Velasco. Que a ver, que no suene mal esto, que no suene mal esto, compañero. Por ahí está callejeando, hablando con vosotros, haciendo entrevistas y encuestas callejeras. Adelante, José Antonio. Si algo no puede faltar en la feria son las flamencas, bueno, vestidas de gitana, que es como se dice habitualmente al traje típico. Estas muchachas que están aquí mirando el caballo, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. ¿Lucía eres de Villamartín? Sí. Muy bien. Y las que huyen son tus amigas, ¿no? Sí. Esos muy cobardes que lo vamos a hacer. Oye, ¿qué estabais haciendo aquí? Mirando el caballo de ella. Ah, pero que es amiga vuestra también. Sí. Muy bien, estupendo. ¿Tú has venido ya a la feria hoy, tu primer día? No, vine ayer. ¿Y qué tal? Bien. Bien, ¿no? ¿Hasta tarde o no? Hasta la un y pico. Bueno, no está mal. No está mal. Bueno, le voy a preguntar a tu amiga la del caballo. Muchas gracias. Hola, ¿el caballo es tuyo? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Ángela. Ángela. ¿Y el caballo? Yugo, ¿eh? Ni idea. Es tuyo, pero no tiene nombre. Bueno, pues lo bautizamos. No, no, sin nombre, sin nombre. No, mujer, un nombre, ¿no? ¡Señante! ¿Dónde está? Rebujito, rebujito. Rebujito. Le ponemos rebujito, hombre, sin nombre. ¿No puede estar el caballo? No, no, sin nombre, sin nombre. Es que tiene, pero no sé cómo se llama. Ah, ¿y quién lo sabe? Mi padre, mi padre. ¿Tu padre? ¿Quién es? El que está con tu hermana, ¿no? Es tu hermana. Espérate, ahora lo buscamos. ¿Cómo se llama el caballo? La niña no se acuerda cómo se llama el caballo. Macarena, Macarena. Ah, Macarena. Que claro, digo, si no tiene nombre le ponemos uno. No, se llama Macarena desde que no se va. Macarena. ¿Se llama Macarena? Se llama ahí, no, ya. Se llama Rebujito. Bueno, como quiera que se llame, Macarena, Rebujito, o como sea. Aquí abajo. ¿Y desde cuándo montas tú a caballo? De siempre. ¿De siempre? Desde los tres. ¿Desde los tres años? Sí. ¿Cómo es que no te viste de gitana? Porque me vestí ayer. Ah, vale. ¿Soy de Villamartín, no? Sí. Ah, muy bien. Pues nada, os van a ver en todos los pueblos. ¿Cómo está la feria de Villamartín? ¿A tope, no? Claro. Claro. A tope de gente pasándoselo bien. Como ellas, con Macarena o como se llame. ¿Cuándo sale en la tele? Un día de estos. Tú no te preocupes que seguro que lo ves. Vale. Y si no, por internet también. Luego lo ves en Facebook o en YouTube. Buscas el canal Sierra de Cádiz y te verás en el reportaje. Vale. ¿No te he preguntado tu nombre? Claudia. Claudia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, y mira, y paseando por aquí nos hemos encontrado a Miriam. Miriam. Miriam, ¿tú qué haces por aquí? ¿Pu'a ir de feria como todo el mundo? No, es que Miriam viene a trabajar con el equipo de Canal Sierra de Cádiz. Efectivamente, vamos a ir aquí a Guadalupe. Yo he tenido bastante con el verano que se ha venido. ¿Y yo, que me apunto a todo? Ahí está, ahí está. ¿Qué? No me entero. No me enteraba este verano, me voy a enterar ahora. Yo qué sé, ¿tú le lees los labios a Samu? Yo no. Sí. Bueno, yo voy a seguir, que se creen estas que se van a escapar. Venga, pues yo voy a montar caballo, vale, voy a dar la vuelta en caballo y luego te busco. Vale. Ten cuidadito, que tienen mucho peligro los caballos. A ver si las amigas de la chica que entrevistamos con el traje de flamenca, que se creen que hemos terminado. Pero no, no hemos terminado. Vamos a por ellas. Algunas están aquí. ¿Dónde ibais corriendo si nos vais a escapar al final? Sí, la verdad. Hombre, a ver, ¿cómo os llamáis? Rocío. Rocío, ¿eh? Celia. Celia, ¿por qué ibais corriendo? ¿Hay una maratón de la feria o algo, no? No. ¿Os da vergüenza de Villamartín? Sí. Estáis muy guapas. ¿El traje hecho, comprado? Hecho. ¿El tuyo también? Sí. Pues muy guapa. ¿Y qué os lo hacéis vosotras, vuestras madres, no? Madres. ¿Qué arte tienes? Saben coser, ¿no? Muy bien. ¿Ya habéis venido a la feria o es el primer día? Sí, vinimos ayer. Ayer. O la amiga también. Hasta la una me ha dicho, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, ¿qué me recomiendas tú de la feria de Villamartín? Para mí que soy de fuera. No sé. ¿Una caseta buena donde haya ambiente? A gusto. Tú la apuntabas a cualquiera. A que sea. Bueno, ¿y por ejemplo los cacharritos montáis o ya no? Sí. ¿Cuál es el que más os gusta? Los coches choques. Es que donde haya un coche choque que se quite los demás. Yo también me lo paso muy bien. Oye, pues estáis muy guapas. ¿Cuántas sois? ¿Cuántas amigas sois? Cinco. Cinco. Me faltan dos. Bueno, ya las cogeremos después. No te preocupes. Nosotros vamos a seguir con él. Ahí, por reírse de ti. ¿Has visto, no? Claro. Aquí no se escapa nadie. Sí. Vamos a seguir con el especial de la feria de Villamartín. Feria y fiestas de San Mateo 2016 en Canal Sierra de Cádiz. No se os ocurra poner otro canal. Que no vais a ver la feria, hombre. Solo en Canal Sierra de Cádiz. ¿Cansino? Sí. Pero es que luego pasa lo que pasa. Os ponéis a hacer zapping. Que no, que la feria es solo en Canal Sierra de Cádiz. ¿Lo he dicho ya? Sí, ¿no? Ah, vale. Pues ya me callo. Hasta dentro de un rato, claro. Te llevamos la feria a tu casa por gentileza de nuestros patrocinadores. Cooperativa del Campo de Villamartín, Ayuntamiento de Villamartín, Timac Agro, Partido Andalucista de Villamartín, Clínica Los Remedios, Izquierda Unida de Villamartín, Publitoni, Roibmotor, Alquileres Cristóbal, Cortijo Bodegas, Regantío Viejo, Quesos Pajarete. Durante todos los días de celebración lo vengo diciendo, hay mucha gente trabajando para que nos divirtamos, para que pasemos un buen rato. Si me lo permite, nosotros desde la televisión estamos haciendo nuestro trabajo también. Lo que pasa es que es verdad que a nosotros nos gusta mucho, estamos muy a gusto trabajando para ustedes, para llevar hasta vuestras casas todo lo que sucede por aquí. Pero, ya lo decimos, muchos cuerpos de seguridad, de todo tipo, personal de festejo, personal de limpieza, todos pendientes de que todo esté perfecto en el recinto ferial. Fíjense, hasta el más mínimo detalle, camareros, camareros, cocineras y demás, cada día hacen que podamos comer y beber todo lo que queramos en esta feria o todo lo que el bolsillo nos lo permita, claro está. Miriam Rodríguez está con alguno de esos trabajadores, en concreto con una de las churrerías que hay en la feria de Villamartín. Adelante Miriam. Y ahora nos encontramos en la feria de Villamartín, como bien sabéis, pero estamos, bueno yo estoy aquí bien acompañada de estos dos jóvenes, de Javi y de José Antonio, ¿verdad? Verdad. Y estamos en la churrería Hermano Sánchez. Hermano Sánchez, sí, somos de Campillo, aunque los trabajadores somos de cada pueblo diferente, pero tiene su sede en Campillo, ellos son de Campillo, de Málaga. ¿Tú, por ejemplo, de dónde eres? Yo soy de Osuna, de Sevilla, provincia de Sevilla. ¿Y tú? Yo de Villena, un pueblo también de Sevilla. ¿Y es la primera vez que vení aquí a la feria de Villamartín? Imagino que no, ¿no? Sí, a la de Villamartín, sí, es la primera vez. Hemos hecho otras rutas, otras ferias, pero la primera vez en Villamartín, la verdad que es muy bonita. La gente muy agradable, muy simpática y me gusta Villamartín. ¿Te gusta, no? Sí, me ha gustado, me ha gustado. Eso está bien, bueno, y coméntame, ¿cuántas personas vi trabajando aquí en el tema de la churrería chocolatería? Pues habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la jefa siete, siete personas. La jefa imagino que ahora mismo no está por aquí, ¿no? No está, está preparándonos las cositas para venir ahora, ella entra más tarde que nosotros, o es normal. Bueno, y coméntame, ¿qué horario tenéis? Porque claro, esto de feria son muchos días, pero ¿qué horario tenéis? Nosotros, pues nos levantamos a las cinco de la tarde, comemos y nos venimos para acá para preparar. Lo preparamos todos, a las seis estamos aquí, hasta cierre, hasta que la gente quiera comer churros, estamos aquí a su disposición, de todo el mundo. Un trato muy agradable que damos. Pues ahí está, estas personas que nos están viendo, ya sabéis, todavía quedan días de feria y tenéis que venir aquí a comer unos churritos buenos, ¿verdad? Que estamos viendo por aquí, ¿no? Esto es lo que... Los rellenos, son rellenos de chocolate. Qué rico tiene que estar, ¿no? Uno que lo pruebe. Venga, sí, dame uno, yo quiero probarlo. Venga, tráemelo. Bueno, y por aquí voy a hablar con Javi, mientras. Javi, tú me comentabas antes que, digamos que tú no eres muy de churro, que tú te dedicabas. Yo hago gofri y buñuelos. A los gofri y buñuelos. Entonces aquí ahora mismo cada uno tiene una función, ¿no? Hombre, claro. Por ejemplo, el compañero Lucas está en la cafetería, Ramón está a hacer los churros, Pedro y Guajas, el churro, Robé y José Antonio, pues están atendiendo las mesas. Claro, entonces está bien repartido, ¿no? El trabajo. Que sí, además es muy buen compañerismo, son muy buena gente, muy buenos chavales y somos a gusto. Se trabaja a gusto, ¿no? La verdad, aparte de estar, hombre, a trabajar se trabaja muchas horas, el cansancio, porque no es cansancio, es muchas horas de pie, muchas horas el persa atendiendo a la gente, pero que quieran, aparte de eso, pues nos llevamos todo muy bien, somos todos muy buenos amigos y bien. Pues está muy bien. Bueno, además de que sí. Bueno, pues yo voy a probar el chorrito quemado aquí el compi, a ver. Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Pues no. Ahora me da la de probar los gofres, ¿no? Hombre, claro. Ay, a lo tanto me voy a poner puga. Está muy bueno. José, ¿quieres probarlo? No. ¿O tú te lo pierdes? Oye, pues está muy bueno, de verdad, ¿eh? Está hecho con mucho cariño y delicadez. ¡Hala! Qué bien, qué bonito. Bueno, pues nos enseña ahora los gofres. Vamos a ver los gofres un poquito, ¿vale? Ya que hemos estado viendo aquí los churros. Bueno, un momentito, porque otra cosita, los churros aparte de esto, ¿qué otros churros tenéis? Y vemos ahí los tradicionales de siempre. Los de ruedas de toda la vida, que aquí le llaman los gordos, que le dicen gordos. Tenemos los de ruedas de toda la vida y los de papa, que son los churros también llamados madrileños. ¿Cuáles son los que piden más la gente? Como aquí se dice en Villa Martín, los gordos, que son los de ruedas. La gente le gustan los gordos, ¿no? Le gustan los gordos aquí. Le piden mucho los de ruedas. Y los rellenos se llevan también. Son los tres tipos de churros que hacemos nosotros, de los montones que hay. Madre mía, pues están buenísimos, ¿eh? De verdad. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Y vamos a ver a la compi, que me va a enseñar lo de los gofres. Vamos a hacer un vistacito por esta parte, ¿verdad? Pues vamos entonces con José. Por aquí. Vamos a salir, vamos a salir por aquí. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir por aquí. Bueno, pues aquí estamos con Javi, que me ha preparado unos buñuelos con chocolate de Kinder de Kinder Bueno. Ay, bueno, pues bueno tiene que estar, ¿eh? Para el prevalor. Madre mía. Escuchad, yo es la primera vez que me hace aquí un reportaje en la Feria de Villa Martín, pero que me están cuidando bien, ¿eh? La verdad es que sí, aquí el trato es buenísimo y igual de bueno que los productos que venden aquí. Pues voy a probarlo, ¿vale? Muy bien. Pues, con permiso de vosotros, voy a soltar aquí el micrófono y lo voy a probar. Oye, que está riquísimo. Yo me voy a poner más. ¿Queréis? ¿Queréis? Está bonitimo. Muy bueno. Oye, Javi, está espectacular, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Madre mía, claro, porque lo hacéis, pero lo que te diferencia es... Claro, el chocolate, hay varios tipos de chocolate. Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate Nutella, Kinder Bueno, polvo de azúcar, bolita, lo que quiera. El cliente, pues, se le pone. Eso está muy bien, hay variedad, vamos, que al que no le gusta una cosa, pues, perfectamente. Al hombre, se le pone con chocolate, con nata, caramelo, con virutas de estas de colores, con lo que quieran. Está riquísimo, ¿eh? Claro que sí. Y además, está ahí, justamente, en la entrada y la salida de la feria, así que esto es una parada obligatoria, ¿eh? Bueno, de momento está la cosa flojita, pero esperemos que un poquito más haya, ¿no? Claro. Bueno, todavía estamos a jueves, así que... A ver, todavía quedan más días de feria. Hoy fin de semana, que suelen ser más fuertes, pero bueno, vamos a ver. Bueno, desde aquí, entonces, decimos a todas las personas que pasen por aquí, que tienen una parada aquí obligatoria, ¿eh? Eso esperemos, vamos a ver, ¿qué pasa? Pues nada, vos muchas gracias, Javi. A ti, vos, Betona. Y encantada. Igualmente. Y yo, bueno, pues, os dejo que mis compañeros van a seguir dando una vuelta por aquí, por la feria de Villamartín, seguirán con entrevistas, y yo mientras me voy a comer esto, a vuestra salud. Bueno, y vamos a seguir en la feria de Villamartín, vamos a seguir pendiente de todo lo que sucede por aquí. Y si os parece, nos vamos a dar una vuelta hasta la feria de ganado, donde siguen adelante los concursos morfológicos. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero con los concursos morfológicos. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero con los concursos morfológicos. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto ganadero. Allí hemos estado, estas son las imágenes que se pueden disfrutar en el recinto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video